Creo, queremos agradecer especialmente al Intendente de la Municipalidad de acá, de Varadero, por abrirnos las puertas de este hermoso lugar. Un hermoso lugar para que todos puedan disfrutar, hay camping, hay río, hay de todos. Sin ningún tipo de conveniente y con las puertas abiertas y nos recibieron después la suspensión de Triclópolis, desgraciadamente. Una cosa inentendible. Pero bueno, acá estamos chicos, ¿verdad? Acá me dicen algo, vamos a hacer un tema, Lutero Brosa, que se escuchen a Vicente López. ¡Vamos! Lutero Brosa, que se escuchen a Vicente López. ¡Vamos! Lutero Brosa, que se escuchen a Vicente López. ¡Vamos! A la cara de mi no canto y desmuda cualquier mar Que no te cae el paso de tu cola de paja Y si mi lengua de fuego no tiene ni mi pelo Y no te gusta que digan una sola verdad Vas a pintar tu camino, no lo es que has venido Y en la canción de la vida adicta Pero... Vas a estar perdiendo el tiempo Porque con nuestro fiel y el viento Me derriba todo lo que toca Porque mi canto ya entiende un tronco Se hizo daño, nadie lo puede dejar ¡Santa! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.